¡Hey! Muy buenas a todos amigos de YouTube, bienvenidos de vuelta a... Mon Jung Mon, no me sale el puto nombre, ¿sabes? Este fue un juego que reviewé hace poco tiempo y... esa review a su vez servía como el capítulo número uno de la serie, como ya mencioné. Puedo, un momento antes de nada, de empezar a hablar, que quiero mirar un poco lo que viene viniendo a ser el volumen del juego. Voy a bajarle un puntín, un puntín nada más. Voy a hablar un poco de él ahora. Ahora, su protagonista se llama Lee Jin-Wi, o algo así. La vamos a llamar Lee, simplemente, porque es un nombre un poco largo, comprendedme. Soy de carne y hueso, ¿vale? Tampoco voy a pronunciar... Lee Jin-Wi fue a por el... Porque no, es un nombre bastante largo, es un nombre coreano que tampoco sé pronunciar, porque no es como si fuera un nombre japonés como, por ejemplo, Teriyaki, que más o menos, no sé, puedo pronunciarlo, ¿vale? Mi cabeza me da para recordarlo. Mal, pero me da para recordarlo. Y nada, una cosa que vamos a hacer es perseguir... Por cierto, aquí he cambiado un fondo, no sé si me lo dijisteis o no en la review, lo vi después viendo el vídeo. Vamos a perseguir a la chica del coche, porque el coche es precisamente el efecto velocidad. Así que, la chica viene por aquí, y en cuanto entramos, se va por ahí corriendo, si la veis. Así que vamos a seguir este mismo caminito. Y creo que tenemos que esperarlo aquí en el paso de cebra, si no me equivoco, a que venga. Un poco más arriba, quizá. El cocherito lere, me dijo anoche lere, que si quería lere, montar en coche lere, y yo le dije lere, no quiero coche lere. Que me mare, oleré. El coche, veis que se va corriendo. Que me mare, oleré. Ni ni na ni na ni, ni na ni na ni, ni na ni na ni, ni na ni na. En fin. Ay, mucho mejor, chicos y chicas. Hay otro efecto velocidad. A ver qué hace... Vale. Hay otro efecto velocidad en el juego, que es el efecto ovni. Y el efecto ovni, en vez de ir así, solo para un lado, también va en diagonal. Así que es bastante interesante. Vale. No, pensaba que era una conexión. Bueno, pues nada, vamos a seguir explorando el mundo de Lee, a ver qué encontramos en él. ¡Uy! Pues que conexiones por todas partes, loco. ¿Dónde estoy? ¿Yo soy esta cosa? No, ¿qué soy yo? ¿Dónde estoy? No me veo. Ah, vale, joder. Es que pensaba que era esta cosa y... Sabía que no era, porque estaba funcionando muy extraño el control. Así que, en fin. ¡Hola! Dios, es un vertedero. Puto asco. Vale, vamos. Gracias. Es que te pierdes en este juego, tío. Me encanta. Vale, vamos a ver qué hay aquí dentro. Un coche dentro de casa, ¿sabes? Vaya proporciones, tío. Es más grande la puta nevera que yo, macho. ¡Uy, una arañita! ¡Qué bonita! ¡Jo! ¿Por qué hay una cama y luego un futón al lado? Madre mía. ¡Qué miseria, tío! ¡Uy! Una alcantarilla. Iremos por allá ahora, ¿eh? ¿Qué cojones? No puedo pasar. Tengo que ir por aquí. No quería hacer eso, ¿ves? Por aquí. Vale, no. El cartel no hace nada. Y la cama parece que tampoco. A ver qué hay por aquí. ¿Qué? Un momento. Entonces... Esto... Vale. ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Qué currado está, tío! ¿Qué es esto? ¡Qué guay! Ojalá hubiera visto esto en la review. Lo hubiera subido bastante a los gráficos, ¿eh? Le hubiera subido bastante el nivel a los gráficos. Iba a entrar por aquella puerta. No sé en qué estoy pensando. Un armarito. Esto tiene pinta de que cuando tengamos un efecto pequeño o algo así, podamos cruzar por ahí. ¿Qué haces tú aquí dentro de la casa, tío? ¡Cómo mola, chaval! Me está gustando muchísimo, tío. ¿Qué hay por aquí? Parece que está mojada la cama, ¿sabes? Guiño, guiño, codo, codo. Nada tampoco en esta casa. Vale. ¿Qué es esto? ¡Uy! Esto es un... Un... No, vale. ¿Os acordáis del día de la review que aquí dentro había un chaval con una... Con esta máquina que nos llevaba al otro mundo? Al mundo de los robots. Es la misma versión de dos mundos diferentes. En este el pueblo está arruinado, o quizá aún han pasado mil años. O algo similar. Como veis, por aquí no podemos conseguir el efecto arma que estaría aquí abajo. Porque hay un tablón obstaculizando el camino. El otro no lo vimos completo, pero... Pero como veis, es la misma... Es una segunda versión del mismo mundo. Del mismo mapa. Las alcantarillas. Otro clásico de los Jumeniki Fangames. Las alcantarillas siempre albergan lo peor del ser humano, chicos y chicas. Así es la vida. Vamos a ver qué hay por aquí. Un momento. Voy a quitar el mezclador de audio de aquí. Así veo cuánto llevo. Cinco minutitos. Bastante bien. Otra puertecita por aquí. A ver a dónde nos lleva. Es que este juego es de perderse y perderse y perderse. Madre mía. Ojo si estoy perdido, que ya he pasado cinco puertas y no sé dónde cojones estoy. Otra puerta. Espero que sea la última para mi salud mental, porque... ¡Demasiadas opciones! Tengo que explorarlas todas, tío. Si no, no me voy a sentir a gusto conmigo mismo. A ver qué hace este ser de Mordor. Ni puto caso. ¡Ay, Dios! ¡Ah, vale! ¡Uf! Escaleras. La última vez que subí por unas escaleras había un tío rojo. ¿Otra vez aquí? No, no. Pero esto es una versión diferente del mismo mundo otra vez. No, de hecho esto ni siquiera es una isla. ¿O sí? No, vale. ¿Recordáis que desde aquí... Hola, Torininjans. Me gusta más tu amiga. Pues no, no. Es el mismo mapa que el otro, pero en otra isla diferente. Pua, me gusta, tío. Te sientes como en One Piece. No puedo... No, no puedo pasar por ahí. Evidentemente. ¿Esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, no! Odio esto. Pero bueno, sé que después va a haber... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Vale, por aquí. A ver. Espero que no sea el mundo de los Torininjan, ¿eh? Si no, me voy a pegar un tiro muy... Muy bello. Uy, un momento. Que yo me salto a las cosas sin interactuar. A ver qué son. ¿Veis? Oh, mundo monocromo. Otro clásico de los Jumenic Fangame. Que seguramente no encuentre nada en él. Porque los odio a muerte y siempre me vacilan los mundos monocromos. Pero oye, es lo que hay. Muy larga esta... Vale, ahora no. Muy larga esta po... En fin. ¿Esto es nuevo? Creo que está sacado de Jumeniki, ¿eh? Directamente esta salida. Se parece muchísimo a la que nos lleva... Al mundo del paraguas. Si no me equivoco. Va, que aquí al fondo hay algo. ¿No? ¿Me cago en la hostia? No, no, no hay nada. A ver a dónde nos lleva todo esto. Un puente hacia arriba. Parece que... De hecho no parece que vaya hacia arriba. Parece que estamos escalando. Ya empezamos con los ojos y con las movidas raras, tío. Y con las caras... Ya empezamos con las movidas raras, ojo. Y esto nos lleva a... Ninguna parte, bien. Cuanto más lineal, mejor. Que ya me he dejado un montón de cosas en este capítulo. ¿A dónde nos iban a...? ¡Me cago en tu puta madre! ¿Cómo lo ves? ¡Ay, Dios! No me esperaba un screamer. Cabrones. Este está un poco vomitando aquí, ¿eh? ¡Uh, efecto! ¡Who's your daddy, bitches! A ver... Esto... ¿Qué es? Este es mi yo. Real. No. Este es el golf. ¿Este puede ser? No, este es el coche. A ver, tele. Coche. ¿Quizá un nuevo uniforme? Claro, estamos de uniforme. Vale, no lo veía, tío. Pues nada, me voy a poner el coche. Y vamos a ir por aquí. Esto me recuerda mucho a Dot Flow, ya. Esta oscuridad, este ambiente malsano. Ya me recuerda más a... No estoy aquí. No puedes verme, hijo de puta. Vaya, si me recuerda a Dot Flow, chaval. Creo que es una especie de homenaje o algo. Creo que había un efecto homenaje a Dot Flow. No me hagáis mucho caso, pero... ¡Uh! Comida. No tengo yenes. Pues nada, hija. ¿Qué quieres que te diga? Es que pones unos precios a las comidas que de verdad, eh. Me manda cojones la cosa ya. Torininja, no toques los huevos. Menos mal que vas lento, chaval. Vale, por aquí a ver. Vale, ahora no es ningún restaurante de comida rápida. Gracias a Dios. Fijo que hay un Torininja aquí, tío. Oh, una puerta extraña. Ay, Dios. Parece la puerta de mi habitación, eh. Creo recordar. No me da buena espina esa sombra. ¡No! Otra vez aquí, no. Entonces por aquí quizá haya... No. Pues nada, vámonos hacia abajo a ver qué hay. Podríamos observar las... Mira, ahora que no estoy tan rayado por la canción. Vamos a subir arriba del todo y vamos a ver las últimas clases que nos quedaban. He conseguido dos efectos. A ver, yo creo que hoy ya hemos cumplido. Quiero probar una cosa. Que se me acaba de ocurrir. Este es el... Este es el... No. O sí, sí. No, pero vamos a probar a matar gente. Pues sí. Incluso podríamos costearnos unas comidas rápidas, ¿eh? Yo creo. Si empezamos a matar aquí alumnos hasta que no haya un mañana. Pero no, no vamos a ser crueles, ¿eh? No vamos a ser cabroncetes. No, 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 no. ¿Por qué no, eh? Todo tiene su límite. Pues anda, que no he matado yo, gente. Hostia. Esta es un efecto fijo. Ah, pues no. Quizás si la matamos y acabamos con su sufrimiento. Uh, dinerito. Eh, mira, ya podemos comprarnos algo rico de... De mangiare. Oh, oh, oh. Joder, con el retrasado este. A ver. Subnormal. Vamos a entrar a los... No jodas. Ay, Dios, no. Vale, entonces es en el otro baño. Está cerrado, tío. No me huele bien. Seguramente es porque hay un muerto y hay olorcillo ya, oye. Quizá. Puede ser. Es probable. Tirurú, tirurú. Uy. Uy. Nada. Pues nada. Vámonos del baño este de los muertos. Bueno, chicos, que me tengo que ir hoy antes a clase, a casa, ¿vale? Es que no me encuentro bien y... En fin. Madre mía. No sé qué puede simbolizar esto. Estoy un poquitín sorprendido, la verdad. Ay, ay, Dios. ¿Esto qué es? ¿El colegio de los suicidios? Es bastante probable. No me dan ningún efecto, ¿eh? Así que están ahí por hacer bonito. Que me cago en su puta madre en hacer bonito, ¿sabes? Pero, ¿qué os pasa? Sois un colegio de genocidas. En mi clase, como mucho, nos metíamos el uno con el otro, ¿sabes? Tipo, es un normal. ¡Friki! No sé qué. Y se reían de mí. ¡Hijos de puta! Pero no llegábamos a estos límites. Hostia, chaval. Flipas. Vámonos. No podemos acceder a ese ser. Aquí ya hemos entrado, ¿no? Es el de... No, no. Aquí no hemos entrado. Una clase normal, al menos. Me callo. Me callo a la puta boca, tío. Porque es que... Y todavía habla. Y se ha rajado el cuello. Yo creo que esto es una referencia a los suicidios en Corea. Corea es uno de los países que más suicidios por habitante... Bueno, por habitante. Por estudiante tiene. Así que yo creo que es una referencia de que los estudiantes mueren porque tienen que estudiar un montón y estas cosas. Y se suicidan. No es lo típico de... Tengo exámenes finales de matemáticas de primero de primaria. Me voy a suicidar porque no puedo con la presión y quiero irme de fiesta con las chicas. No, a ver. No, no es eso, ¿vale? Allí tienen un estricto horario, ¿no? Y entonces, pues, se ve que algunos no tienen la fuerza mental suficiente y se pegan un tiro. Es comprensible. Es muy duro, la verdad. Pues nada, hemos visto un colegio un tanto demacrado por los suicidios en Corría. Así que nada. Creo que ya entiendo de qué va todo esto. Ahora, cuando bajemos del edificio, os lo explico. No era que fuera la vida de esta chica pasando por las aulas del colegio. No, no. Yo creo que simboliza el ascenso social. Me explico. Cuanto más estudios tienes, en teoría, aunque no se aplica para España, pero bueno. Cuantos más estudios tienes, en teoría, eres más reconocido y tal. Y entonces algunas personas sienten la motivación, por así decirlo, de... Mira, esta es la otra parte del mundo que visitamos al principio. Sienten la motivación de, por así decirlo, estudiar y estudiar cada vez más, más exigentemente. El primer piso es el... El primer piso, el que está donde el patio que acabamos de cruzar. Pues es los primeros años de clase, donde va más o menos, te diviertes con tus amigos. Todo seguido y demás. Un ratoncito ahí. En fin. Y bueno, pues estás más libre y tal. Y luego va avanzando ya el... ¿Dónde estoy, tío? Ah, vale, vale. Ya va avanzando el momento en el que... No veo, tío. No veo una puta mierda. Y ya va llegando el momento en el que ya es más difícil mantener los estudios y tal y cual. Y al final, bueno, pues es la época en la que se suicidan los chicos y las chicas. En Corea del Sur. Lo del norte, porque en el norte no pueden estudiar prácticamente. O por lo menos no pueden estudiar... No pueden estudiar lo que no les deja el régimen. Así que... Es que no veo una puta mierda. No sé si vosotros veis algo en el vídeo. Pero no era cosa mía, como estáis viendo. Era cosa del que el mundo pues era un poco mierda. Y un laberinto, ¿eh? De estos de... No me gustan nada este tipo de laberintos. Pero bueno. Esto es el Minecraft, chaval. Seguro que encontramos diamantes. En fin. Joder. Putos laberintos. De verdad, no me gustan nada estos laberintos, tío. De verdad, ¿eh? O sea... Pero nada, nada. ¿Qué cojones? ¡Ay, un beichejo! ¡Ey! Vale, pues ya sé cómo entrar al otro sitio. ¡Yupi! Es una puta mierda. ¡Uh! Cambia de color. ¿Eh? No lo pillo, macho. ¿Veis? Va cambiando de color la pared. Dependiendo de en cual... Me encuentre. Vamos a hacer algo. Me voy a poner el efecto coche. ¿Dónde está el efecto coche? Este, me parece que era. No. El efecto... ¿Este? Sí. Perfecto. Voy a ponerme el efecto coche y voy a volver sobre mis pasos. Porque creo... Que para pasar donde se me cerró... Aquella puerta... Donde aquel bichito me cerró la puerta... Tengo que utilizar el efecto bicho, obviamente. Entonces... Voy a probar a hacer eso. Creo que vine... Vale. Voy a intentar volver sobre mis pasos. Vomitando ahí. Era por aquí, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí que era por aquí. Ah, no. Espera. Esto es el Minecraft. Es verdad. Me voy a hacer una espada de diamantes. Volvamos, por favor. Oh, Dios. ¿Cómo odio los sitios donde no puedo ver? Que no veo nada. Creo que voy bien, ¿verdad? Creo que sí que voy bien. Sí, sí, sí. Voy bien. Voy perfecto. Odio esto, tío. En serio, lo de las instrucciones me trae por el camino de la amargura. El cocherito le haré, ¿no? Le voy a poner... Blanquete. Me cago en tu... Raza, boludo. Tengo que ser un gato, ¿verdad? Seguro. Seguro que tengo que ser un gato para que me deje pasar. Pues nada. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Y esta sangre? Creo que esto simboliza la juventud. Y esto la sangre de la pérdida de la virginidad. Porque esto es como una fuente muy... Una... Pues una fuente muy... Con mucha juventud, ¿no? Con mucha vida. Y cuando llega el momento de usar la cama... Pues básicamente... Sangre. Es la pérdida de la virginidad. Creo. Vaya. Desde mi punto de vista. Igual no. Igual es otra cosa diferente. O igual no simboliza nada. Qué bonito. ¿Qué pone? Ah, no. Pensaba que tenía algo escrito. ¿Qué cojones? ¿Qué es? Amarillo. ¡Oh! No jodas. Uboa, no me toques los huevos, ¿eh? Que sé que eres tú. Y parece que hay luz también ahí al fondo. Así que... ¡Ay, Dios! Esto no, no, no. No me parece buena idea. Volveremos ahora. No me quiero perder. Quiero ver que haya ya el fondo. Y venimos ahora. A ver. ¡Dios! Vale. Bien. Maravilloso. ¡Coche! Bien. Vale. A ver. Vamos al mundo este que hemos encontrado ahora. No, ese no. También podríamos ir debajo de la alcantarilla, pero... Me supongo que será lo mismo que antes. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Típico mundo de... Típico mundo de... Escenarios vacíos, entre comillas. Aunque en este no está mal del todo. ¡Ay, Dios! Vale. Acabamos de encontrar el primer evento fullscreen. Me gustan mucho esos eventos, ¿eh? Pero también me dejan un poquitín perturbadetes, como podéis haber observado ahora. Está muy trabajado el juego, ¿eh? Hay que reconocerlo. Está muy trabajado. El panorama es muy bonito. Contrasta muy bien con los elementos de... De la parte superior, que es... Pues, en mi opinión, en este tipo de mapas, bastante esencial. ¿No hay nada más que ver aquí que a esta chica? No, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más por aquí. Tiene que haberlo, tío. Tiene que haberlo. Pero bueno, creo que lo vamos a ir dejando por aquí ya, ¿eh? Dentro de poco. Ya llevamos 20 minutos. Bueno, la verdad es que la review... También he grabado la review ahora, así que yo llevo ya 57 minutos grabando. Y me duele un poco la cabeza, ¿para qué os voy a engañar? Las cosas son así. Sobre todo con estos juegos que dependen tanto de la música. Que no hay ningún parón para hablar, por ejemplo. Que te calma un poco, te baja un poco. Estos juegos dependen un poco de la música y de las ganas de explorar. Y ahora mismo me estoy quedando sin ellas porque me estoy básicamente durmiendo un poco. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. ¡Ay, Dios! Que además parece que no había mucho más que hacer ahí. Ah, vale. Está cerrada aquí. Pues vamos a terminar de ver este mundo. A ver cómo era antes este lugar. ¿Qué es esto? Es que me voy a viciar, tío. Estoy cansado, en verdad. Un lugar nuevo, tío. Un ascensor. Vamos a ir al 10. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¿Qué es esta? ¿Esta mandarina? ¿Qué es esta mandarina? Creo que este es tu edificio, ¿eh? Al menos esa es mi teoría. El edificio en el que ella vive es este. Ah, vale. Piso 10. Bueno, podemos estar explorando aquí por horas. Ya volveremos. Creo que sé cómo volver, así que ya volveremos. Vale, claro. Tengo que cambiarme el efecto. Ya volveremos, queridos amigos y amigas. Hemos conseguido tres efectos, que no es broma. Son un montón, también hay que decirlo. Pero bueno. Va siendo hora de perderse en este juego. Como estáis viendo, está increíble. O sea, muy trabajado. Es un fangame grande, en verdad. Es muy bueno, es muy bueno. Es de noche, tío. Qué bonito, tío. Voy a sentarme un poco a la luz de la luna. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, gente. Yo me despido aquí ya por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis a like. Si os ha gustado mucho, 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 mucho. Y nos vemos en la próxima. Que por cierto, ahora si le dais a like me ayudáis. Porque ya soy partner. Así que venga, un saludo y chao.